Si me alejo de ti es porque he comprendido Que eres la nube gris que nubla mi camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco el río Si me alejo de ti es porque he comprendido Que eres la nube gris que nubla mi camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco el río Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que ven búscate el amor, el amor de otro querer Se perdió el cenaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve en la desolación mi voz Si me alejo de ti es porque yo quisiera Que seas muy feliz aunque mi amor se muera Me voy sin perturbar tus sueños tan queridos Me voy con el pensar de no ser comprendida Si me alejo de ti es porque he comprendido Que eres la nube gris que nubla mi camino Me voy para dejar que cambie tu destino Que seas muy feliz mientras yo busco el río Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que ven búscate el amor, el amor de otro querer Se perdió el cenaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve en la desolación vivos Y otra vez volveré a ser el errante trovador Que ven búscate el amor, el amor de otro querer Se perdió el cenaje azul donde brillaba la ilusión Vuelve en la desolación vivos Vuelve en la desolación vivos Vuelve en la desolación vivos Vuelve en la desolación vivos